Botella, fraco, botellones, guacales de sinvergüenza que se han lucrado de la poca educación que imparten y que viven de los pendejos que somos todos los que día a día contribuimos con nuestros impuestos en nuestro país. Claro, todas esas botellas solo son posibles en un país donde la educación ha sido un disparate en todos los gobiernos. ¿Sí? Sí, señores, da cuerda a pensar que bajo la premisa de un cambio, lo único que hemos recibido ha sido un cambio de discurso, pero con los mismos resultados. Y es que la base del futuro de nuestro país, aparentemente, ha sido utilizada como embotelladora nacional, hay que decirlo, y ha servido para garantizar un sueldo a un grupo de parásitos que fueron contratados para enseñar, pero que se hicieron lo loco y al final no terminaron de bufiar. ¿Impertinente? Claro, entonces ahora somos unos impertinentes, pero mientras era el PLD que estaba al poder y le sacábamos todos los trapitos al sol al PDD, ¡Ah, no! Ninguno de ustedes plegaba esa cara. Porque miren, tengo para decirles que aunque la vice dijera que la gestión del Panda fue un éxito que para mí, para mí, para Sergio Carlos, a mí me preocupó y hasta me avergonzó escuchar a doña Raquel decir eso. Pero todos sabemos que salió con los Furcal entre los fundillos ese señor, porque fueron muchos los escándalos y muy poco, muy poco, lo que en ese tieto de ministerio puede considerarse como progreso. Ahí solo hubo progreso en la panza de Furcal y la manera artística, como se le ahuevó la cabeza a Furcalito, y eso fue a huevazo limpio. Tenemos una sobreproducción de huevos. Pero ahora tenemos al maestro Miyagi Hernández, que con las enseñanzas de Jackie Chan y la filosofía china de copiar todo lo que el otro hace bien, que está muy bien eso, viene a renovar un ministerio de educación que básicamente no daba ni un golpe de karate. ¿Pero qué fue lo que dijo Miyagi? O sea, el pana vino con propuestas por los aires y saltos mortales, pero hubo algo que naturalmente impactó un poco más que el resto de las técnicas de Kung Fu que él piensa aplicar. ¿A los muchachos se les va a explicar el salto del tigre desde octavo, entonces? No, producción imposible. Oye, el salto del tigre conlleva muchos años romo y años para perder la vergüenza. ¿El paso de la perra vica? No, mi amor, imposible. O sea, en octavo aún no se tuerce completamente y eso es esencial. Entonces, cuando tú... Ajá, espérate, espérate. ¿Y entonces? Bueno, pues entonces Miyagi dijo básicamente que esa vaina estaba llena de botellas y que se estaban invirtiendo una funda de cuartos y que los tigueritos seguían brutos. ¡Astoa, como siempre, grupo de delincuentes! ¿Qué crimen contra el pueblo y la democracia? De nada se justifica. El ministerio tiene 250 mil personas nombradas con un presupuesto de casi 250 mil millones de pesos. Y todo se va al zafacón. ¿Por qué? Pero los niños no aprenden. No están aprendiendo. Entonces, eso no tiene sentido. Hacer una inversión tan alta durante 10 años para que el dinero se pierda. Hay que orientar todo el esfuerzo del Ministerio de Educación, todo el esfuerzo, todos sus recursos humanos, para que ustedes vean que el aula es lo principal. El aula es donde se desarrolla el proceso educativo en particular. Y ahí es donde los niños, bueno, ahí es donde la sociedad fracasa o se desarrolla. Muchas gracias. Ahí está el problema. 250 mil millones de pesos repartidos entre muchos que supuestamente fueron nombrados solo por ser del partido. Y otros que aparentemente acaban de tomarse la foto de ya sé leer. Hay una rica de maestros constructores que mezclan más que nuestro vecino lo pitice y enseñan menos que la materialita. El dolor atrapado en el corazón se convierte en gran ira. ¡Mierda para todo el mundo, coño! Así es mi país. Pero en lo que la chava y viene, Furcalito anda en un media tour por compra, contratación y muchísimos sitios más, visitando la procuraduría de Doña Miriam también, a fin de ponerse alante y antes de que el Ministerio Público lo llame, haciéndose el ignorante y pretendiendo que lo que pasó en su gestión fue simplemente bulto y hallante. No salgan, que hay bobos. Sin embargo, a nuestra oficina de producción nos llegó un video del primer día de Millagui Hernández en Educación. Aparentemente un día caótico, con mucho que aprender, pero que al final sabemos que lo que Furcalazo le dejó no fue paje coco y con los logros de educación más falsos que las ubres de Mía Cepeda, lo único que le queda es aprender y meter mano como todo un campeón. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Qué le pasa a esta locota que haces de entrar a una habitación de mujer? Lo siento mucho, lo siento mucho. Esa fue la gran experiencia. Ni siquiera Lionel. Lionel, que pedía permiso para entrar al cuarto de Margarita, había pasado tanta vergüenza. Pero entrar a un ministerio que supuestamente lo bordea la delincuencia, no es tarea fácil, ¿eh? Para quien aparentemente tiene mucha decencia, eso no es fácil. Y es por esta razón que a nombre de un esfuerzo que todos nos cuesta, hoy le recordamos pasar por patreon.com, diaconalantinoti, y que haga su aporte mensual. Que usted ahí... Para yo bajar con trenza, mi amor. No, no producción. No, ese dinero es para seguir produciendo contenido para... Venga, y el asunto de las intenciones que tú me prometiste a mí. No, te la debo para cuando Lionel vuelva al gobierno. Mira, marrita desgraciado. Porque se vaya preparando para ver lo contrario. Desde un rincón virtual del Internet como nuestro aliado, estas son las noticias insólitas del país y el mundo. Así comienza una nueva edición de Antinoti con Sergio Carlos. Bienvenidos al Antinoti correspondiente al viernes 12 de agosto del año 2022. Somos un noticiero en contra de los intereses de los que mandan y a favor del poco capital que nos dejan. Con ustedes, Sergio Carlos. Miren, mis hijos. Para comerse un mardito huevo, habrá que ponerlo en nuestro país. Pues, el torito morirá de colesterol. ¿Cómo así? No entendí. Ay, mi amor. ¿El almón concierto para los mineros de Maimón? Oh, sí. Y el senador no sabía que antes de esos muchachos meterse en un teteo deben de evaluar por lo menos su salud mental. Mira, lo que hay que cuidar es la salud física del minero. Luego de que Yanely agarró ese celular, muchacho. ¡Uy! ¡Se murió! Pero ven acá. Lo del concierto es verdad, entonces. O sea, José, súbeme esa vaina. Vamos a ver si el torito tiene los furcales de acero para organizar un reperferio en medio de esta maldita calamidad. Déjame ver. Maimón, ven a celebrar el milagro de vida de los mineros. Este sábado a partir de las 7, frente al Ayuntamiento Municipal, te invitan el Ayuntamiento Municipal de Maimón y tu senador, Héctor Acosta, el torito. Hay que reírse. No, 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 pero la verdad que el torito. Torito, tú nada más eres chiquito, papá, pero más apretado que un peo en una licra de una cuero. Porque, miren, pa' usted ponerse a celebrar la salida de unos mineros que seguramente el salario no les da ni para coger en Uber allá y llegar a ese teteo hay que ser arretado y quitado de bulla. ¿Cómo es que uno no piensa las cosas como que pendejo? ¿Cómo es que uno? Lo grande es que el teteo lo está patrocinando el Ayuntamiento Municipal de Maimón. Léase, he con lo cuarto del pueblo la celebración. No, imposible, no, imposible. Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto espera Puedes tener Paz en la tormenta Paz en la tormenta Muy lindo y todo, pero ¿cuál es la necesidad de ponerse unas gafas de sol dentro de una oficina, Torito? Si usted está dentro de cuatro paredes y hablando desde un walkie-talkie ¿Por qué se tiene que ir? El Torito con ese chaleco parece un jabón de cabaña Chiquito, jalaíto y llamativo Ay, Torito, yo te quiero Analice Pero aquí el problema no es el Torito o por lo menos no es la vergüenza más grande Definitivamente no es la más grande, ¿no? No Aquí el asunto es que la canasta básica en nuestro país está por las nubes Y el senador ni le llega Producción, ya, por favor 42 mil pesos Es el promedio de la canasta básica en nuestro país O sea, que si el salario promedio de la República Dominicana anda por los 20 mil 300 pesos al mes Podemos concluir que de aquí a diciembre los índices de obesidad de nuestro país serán totalmente erradicados Pues yo no entendí Bueno, ni mucho menos te lo voy a explicar pero ustedes sí entendieron, ¿verdad? Bueno Pobreza material Dicho y hecho Lisandro Macarrulla Que se largó sin hacer bulla Renunció a su cargo como ministro de la presidencia luego de que había prometido que al cumplirse dos años en su cargo entregaría a la ñoña y se dedicaría a cantarle villancicos a los niños pobres del hogar Nuestra Señora de la Nueva Victoria Mira, ahí manda en tus palabras Y me gusta Es un ejemplo, claro Pero no es mentira Lisandro renunció O sea, formalmente entregó una carta dejando entre dicho que la razón de su renuncia era un acuerdo previo y nada que ver con los escándalos de su carajito y la rumba de cualto que hay que justificar gracias a Jean Alain y los secuaces del vico Pero ven acá, muchachos El diablo Esa maldita poesía Aquí no se puede dar la noticia como la gente lee ya Bueno Ok Bueno, pues yo no escribí esta vaina, producción Así que si tú no entiendes la rima y ni siquiera te anima entonces haz como hacen las puercas y sal por esa puerta Ah, ese Pues aunque a mí no me salga de esta mardita oficina yo no me voy si a mí tú no me pagas ¿Te gustó? No, no, está bien Se acabó la poesía Está bien No hay problema Ganate No tienen poder de Jesucristo Es de Dianos No es para que se alarmen pero el país acaba de registrar el quinto paciente con la viruela del mono Un hombre de 39 años que elabora en la frontera aparentemente es la persona que acaba de dar positivo a la viruela símica cuando en En la frontera mono, viruela problema esa vaina da racismo por todos los lados Pero producción por Dios ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo no he mencionado Ay, yo no sé pero yo voy para la marcha en contra de la viruela Pero y este maldito hay una ma... No, por Dios es un disparate Diablo pero coño si yo te agarro óyeme con esta silla Bueno, miren el punto es que no hay que andar volviéndose loco comprando papel de baño y macarilla porque hasta ahora solo son advertencias para que el pueblo esté alerta y con el foco abierto ¿Con qué abierto? El foco abierto producción El foco Yo voy a comprar un cinturón de cantidad ya porque como dicen algunos esa vaina de que se tramita y se pega por el... ¡Uy! ¡Ay, estoy lleno y viviendo esta maldita vida! El relajito de la búsqueda y de la incautación de bienes se dio a más Aparentemente el Ministerio Público no cree en nadie y han surgido declaraciones que dicen que independientemente de los acuerdos con los imputados si la recogida de FONI 1 es válida los bienes pasarán a manos del Estado dominicano posteriormente de las queridas y los tapados pero eso no es lo único de hecho esta semana se incautaron montones de propiedades a cuatro de los imputados de la Operación Falcón en Santiago entre los inmuebles había finca apartamento terreno y Barça de Vainamá que ni siquiera Bulín sabe dónde vayas a parar no te hagas loco mi negrito de Villa que tú sabes dónde es que acaban esos apartamentos en el PLD atienda este tema sin embargo lo que más me llamó la atención fue el hecho de que Jorge Luis Polanco y el equipo de Recuperación de Turimos no no producción esos son los del equipo táctico de David Bichini que cada vez que hay un calentón ellos salen a hacer tendencia esto es diferente estos son los muchachos que están encargados de recobrar lo que se consiguió vamos a decir que por la izquierda y que nos trajeron las buenas nuevas ya que dijeron que indagarán y recobrarán bienes de casos de hasta 20 años atrás y la verdad que me parece muy acertada estas declaraciones ya que si la vaina la cogen en serio y le quitan lo que nos han robado es muy posible que en las próximas elecciones un par de candidatos se vayan pal carajo apúntenos me quité hasta aquí esta emisión del Antinótico respondiente al viernes 12 de agosto del año 2022 soy Sergio Carrió a nombre de todo el equipo del Antinótico te vi te veré el antinótico y el antinótico se donan y el antinótico la el antinótico